Los Leones y el equipo español de Talca. Ante más de 4.000 personas que llenaron todos los rincones del gimnasio monumental María Gallardo, Osorno Basketball celebró su consagración como campeón de la Conferencia Sur de la Liga Nacional. El equipo de los Toros se impuso en el quinto juego de la final sureña sobre Abancud por 87-76. Los chilotes llegaron al enfrentamiento con la imperiosa necesidad de ganar tras caer como visitantes en los dos lances iniciales de la llave y resignar su localía en el partido 4 del enfrentamiento y ese nerviosismo se plasmó en su juego durante todo el partido. Por eso el gran mérito de Osorno fue haber tenido la calma para manejar un duelo en el que la presión principal la tenía su rival, más allá de que la fanaticada local esperaba cerrar la llave. Nosotros nos preparamos durante la semana, no nos teníamos que desesperar en ningún momento. Nos preparamos para eso y creo que resultó. Teníamos que jugar un poco con la desesperación de ellos, que estaban un 3-1 abajo, que es difícil revertir. En este último tiempo, salvo con las ánimas, no habíamos perdido nunca dos partidos de visita, o sea, dos partidos seguidos y nunca un partido tanto de local, así que teníamos que cerrar de esta manera y qué mejor de este marco público. Con paciencia y el extraordinario aporte de sus extranjeros, Osorno siempre estuvo arriba en el marcador y en el último cuarto estiró su ventaja llegando a estar por 18 puntos arriba a un minuto y medio del final. Y aunque con mucho amor propio los chilotes intentaron reducir de la mano de los lanzamientos perimetrales, los toros sellaron su título zonal desde la línea de los libres. Una verdadera revancha para Osorno, que en las últimas temporadas debió ver cómo Valdivia, su tradicional rival, marcaba hegemonía en las ligas profesionales del básquetbol. Nos dolió mucho, le decía a tu colega, haber perdido el Ipsur. Esto, queríamos una revancha. Seguimos trabajando de la misma manera y pudimos llegar a salir campeones del sur. Es un pasito más, ahora esperar ganador de la serie de los Leones y Talca y poder llevarnos un campeonato. Fiesta para Osorno Básquetbol, campeón de la zona sur, que ahora espera rival para la gran final de la Liga Nacional, que será el ganador de la conferencia centro que disputa el Colegio de los Leones y Municipal Español de Talca. Para mí en los momentos importantes fue Reggio Cosa. No la disputa más a Bancud. Mi voto es para Reggio Cosa. Osorno Básquetbol está en la final de la Liga. DirecTV by Spalding, campeón de la conferencia sur.